Bienvenidos a Ser Mujer, un programa dedicado a todas las mujeres que desean agradar a Dios con todo su ser, su espíritu y su alma. Queremos acompañarte en tu proceso de crecimiento espiritual y animarte a ser imitadora de Cristo y seguir el ejemplo de los santos, a través de nuestras reflexiones, citas bíblicas, anécdotas, con el fin de tener un tiempo de intimidad con el Señor y compartir con otras mujeres el gran don de Ser Mujer. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! María, mírame, María, mírame, María, si tú me miras, Él también te mirará. Gracias, gracias nuevamente por estar compartiendo con nosotros este espacio de Ser Mujer. Les damos la más cordial bienvenida, les agradecemos que se den a la tarea de recibirnos allí en su casa, en sus hogares, allí en medio de su corazón. Es para mí un gozo, una alegría poder compartir con ustedes, queridas hermanas en Cristo, este maravilloso espacio de Ser Mujer, estos maravillosos temas, donde el Señor siempre nos está hablando, porque ya sabemos que Él es un Padre lleno de amor, de providencia, es Él que nos da fe, consuelo, esperanza, sabiduría, conocimiento, todo, todo lo que necesitamos. De eso no hay duda, que Dios es santo y su poder es inefable, es inaudito, es extraordinario. Por eso yo te invito, te invito a que de verdad nos pongamos en las manos del Señor, le agradezcamos una vez más el don de la vida, el poder compartir con ustedes este espacio de Ser Mujer, el que siempre nos esté llenando con su palabra, con su mensaje, siempre nos esté dando consuelo y sabiduría, siempre esté guiando nuestros pasos. Claro, el Señor en su infinito amor nos hace libres, siempre nos otorga la voluntad y la libertad. Ya es decisión de nosotros seguir el camino o ir por el camino que nosotros decidamos. Claro, Dios siempre quiere lo bueno para nosotros, dice la misma palabra de Dios y no me dejarás mentir. Ustedes padres, siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, imagínate cuánto no nos dará nuestro Padre Dios, que es infinitamente bueno, clemente, compasivo y misericordioso. Él es santo, Él es todopoderoso. Realmente Él no necesita ni siquiera que yo esté aquí, que tú estés escuchando un tema, en fin, Él no necesita nada de nadie, pero es tan inmenso y tan grandioso que nos da la oportunidad de poder compartir con Él alguna palabra, un mensaje, tener conocimiento, leer las sagradas escrituras, compartir un tema, estar aquí, en fin, de verdad que no necesita, pero nos da la oportunidad porque somos sus hijos. Y nosotros, como padres, muchas veces queremos que nuestros hijos, aunque a veces nosotros podamos hacer las cosas y las hagamos mejor que ellos, es un ejemplo solamente, queremos que ellos participen, que ellos se desarrollen, que ellos conozcan, que ellos vean. Pues así es nuestro Padre Dios con nosotros. Pero antes de seguir adelante, vamos a ponernos en sus benditas manos, vamos a darle las gracias por este espacio de Ser Mujer, por estos medios de comunicación, porque tú estás allí escuchando. Gracias, queridos radioescuchas, gracias a toda la gente que hace posible estos medios. Gracias a todos los operadores, gracias, Señor, por estos aparatos, por estos micrófonos, por las computadoras, por tu palabra, por tu mensaje. Gracias por todo lo que nos das. Bendito y alabado seas. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, una vez más, te saludamos. Te agradecemos el poder estar aquí compartiendo este espacio de Ser Mujer. Gracias, Señor, por el aire que respiro, porque puedo ver, caminar, hablar, sentir, moverme. Porque estoy viva, Señor, porque amanecí. Porque es un milagro más el poder estar contigo compartiendo este espacio de Ser Mujer. Gracias por todo lo que nos vas a dar, por tu palabra, por tu mensaje. Danos la gracia, la oportunidad, Señor, de prontamente, Señor, ponerlo en práctica, por obra. Danos la gracia de una pronta conversión, de una sincera conversión en el corazón. Gracias, Señor, por todos los operadores, Señor. Por la vida de Moramay, Daniel Félix, por Adolfo, por Josué, por todos, 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 por Jesús, por todos los que colaboran, Señor. Bendice su vida en abundancia. Bendice cada minuto, cada segundo de su existir. Todo su trabajo sea bendito. Gracias por todo lo re de escucha, Señor. Bendice sus oídos, bendice sus hogares, bendice sus matrimonios, sus familias, sus hijos, sus esposos, sus esposas. Bendice sus trabajos, sus bienes materiales y económicos, Señor. Clamo fuerte bendición y protección, especialmente para este camino, para este espacio, para estos medios de comunicación. Bendice la vida del Padre Jeff, Señor, y llénalo siempre de ti. También a ti, Mamita María, que eres la intercedora ante el Padre por nosotros. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos y merecedores de alcanzar, las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos cubrimos y sellamos con la sangre de Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, el día de hoy vamos a tratar el tema abstenerse. Ya sabemos que la abstinencia es muy propia de este tiempo, de ese tiempo de cuaresma, ya próxima a la Semana Santa, la Semana Mayor. Señor, ¿cómo nos pide, verdad, esa penitencia, ese abstenernos de las cosas, de la comida, de los gustos, de los vicios y de todo aquello que nos aparta de la gran misericordia de Dios? Bueno, vamos a ahondar un poquito en este tema acerca de la abstenencia. Nosotros podemos tener varias, varias abstenencias y eso, eso nos ayudará un poquito a vencer la carne. Hermanos, ya hemos dicho muchas veces que nosotros somos seres sumamente limitados, sumamente pecadores, infieles. Todavía somos gente perfectible, todavía no somos perfectos. Estamos en ese camino de perfección, en ese camino de santidad, porque dice la palabra de Dios que sin santidad nadie verá al Señor. Es dura la tarea de un cristiano, de aquel que quiere hacer la voluntad del Padre, pero no es imposible. Para nosotros como hombres es imposible, pero ya sabemos que para Dios todo es posible. Claro, nos deja la libertad, Él nos otorga, Él te otorga tu voluntad, tu libertad. Tú decides, pone, dice la Escritura, en tus manos el bien y el mal, la maldición y la perdición y muchas cosas que nosotros debemos de tener grabados. Y en esa decisión, hacernos responsables de nuestros hechos, de nuestros actos. Claro, a veces nosotros vamos por la vida sin darnos cuenta de que la estamos regando y de todos modos hay consecuencias. A veces nos damos cuenta de que estamos en pecado, de que la estamos regando, de que estamos cayendo en el error. Bueno, también hagámonos responsables de nuestros actos, de nuestras acciones. Toda acción trae una consecuencia. Entonces, ahorita que hondemos en este tema de la abstinencia, especialmente propio de la cuaresma, vamos a ver nosotros cómo podemos trabajar, cómo trabajar todas estas situaciones. Acuérdate que la vida espiritual es como un resorte. A veces vamos a estar arriba. Aleluya, gloria a Dios, casi sentirnos que estamos flotando, que vamos en la nube. Y cuando nos damos un tropezón, una caída, a veces es imposible, es difícil levantarnos. Pero con la ayuda, la misericordia, el perdón y el amor de Dios, el sincero arrepentimiento de la persona, para eso es posible llegar un día a recobrar nuevamente la dignidad, la dignidad de Hijo de Dios. De persona humana, de ser, de ser vivo, de persona espiritual, de cristiano. Bueno, nos dice que la abstinencia tiene el premio eterno, pues es parte de morir a nosotros mismos. Nos dice la palabra de Dios en la primera carta a los corintios, en el capítulo 9, versículo 25, dice que los atletas se privan de todo y eso por una corona corruptible. Nosotros, en cambio, por una corona incorruptible. O sea, todos los atletas, los que son maratonistas, ciclistas, clavadistas, todos, 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 muchas veces tienen que llevar una dieta rigurosa, comer ciertos alimentos, prepararse, entrenar, estar haciendo ejercicio, ir a diferentes cursos, a diferentes entrenamientos y todo esto. Y a final de cuentas, eso no les va a otorgar la salvación. Por eso nos dice, los atletas se privan de todo y eso por una corona corruptible. O sea, prácticamente sí se van a llevar la medalla de oro, se van a llevar el reconocimiento, una corona, un cetro, se van a llevar el aplauso de la gente. Pero a final de cuentas, sabemos que eso no es la vida eterna. Por eso dice, la abstinencia tiene como premio la vida eterna. También nos invita la palabra de Dios en la carta a los Galatas, en el capítulo 5, versículo 16, que nosotros debemos abstenernos de las obras de la carne. Para que nosotros tengamos conocimiento de las obras de la carne, vamos a irnos directamente a la palabra de Dios. En Galatas, en el capítulo 5, versículos 16 en adelante, nos dice así. Gloria a él por los siglos de los siglos. Perdón, es capítulo 5, ¿verdad? Es el capítulo 5, versículos del 16 en adelante. Ya estaba leyendo otra cita. Por eso les digo, caminen según el Espíritu. Así, no realizarán los deseos de la carne. Pues los deseos de la carne se oponen al Espíritu. Y los deseos del Espíritu se oponen a la carne. Los dos se contraponen. De suerte, que ustedes no pueden obrar como quisieran, pero dejarse guiar por el Espíritu no significa someterse a la ley. Es fácil reconocer lo que proviene de la carne, libertad sexual, impurezas y desvergüenzas, culto de los ídolos y magia, odio, siria, ira, violencia, celos, furores, ambiciones, divisiones, sectarismo y envidias, borracheras, orgías, cosas semejantes. Les he dicho y se los repito, los que hacen tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Palabra de Dios. Ahorita vamos a ir a un pequeñito corte. No se vayan. Esto es ser mujer. Gracias por estar con nosotros. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Bueno, gracias, gracias por continuar con nosotros aquí a través de la 800 AM. Recuerda, estamos en el internet www.tjcatolico.com. También el teléfono aquí en cabina es el 608-3652. Tú puedes hacer alguna pregunta si tienes una duda, un comentario o si quieres simplemente participar o hacer una observación, complementar este tema. Tú, es tuyo este espacio. Tú lo haces posible. Les invitamos a todos aquellos radioescuchas que nos estén, están escuchando a seguir, a seguir haciendo sus aportaciones, sus ofrendas generosas. Gracias, gracias por continuar con nosotros. Recuerden, estamos viendo el tema de la abstinencia. Ya nos hablaba el libro del Galat, la carta a los Galatas en el capítulo 5, versículos del 16 en adelante. Pues todo, todo lo que proviene de la carne, ¿verdad? Envidias, borracheras, orgías, culto a los ídolos, magia, hechicería, ira, violencia, celos, furores, ambiciones, divisiones, libertad sexual, impurezas y desvergüenzas. Todo esto, pues todos los que practican estas cosas o practicamos, nos apartan de Dios, no heredaremos el reino de los cielos, nos dice la palabra de Dios. Entonces, también nosotros tenemos que poner en práctica lo que es la virtud de la templanza. Vamos a ver cómo nosotros podemos poner en práctica un poquito la templanza. Nos dice la palabra de Dios en el libro del Eclesiástico, capítulo 37, versículo 29, dice, no sean insaciables de todo placer. Bueno, esto es en cuanto al comer, la templanza. Dice, no sean insaciables de todo placer y no te avalances sobre la comida, porque en el exceso de alimento hay enfermedad y la interperancia acaba en cólicos. Por interperancia han muerto muchos porque vigila, porque vigila, prolongará su vida. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esto es en cuanto al comer. Nosotros debemos de usar la templanza. No seas insaciables de todo placer. ¿Cuántas veces nosotros nos damos a la tarea de comer todo lo que se nos antoja? Bueno, para eso, esto es el pecado de la gula. Bueno, existe la templanza. También está en el sexo. Pues ya vimos cómo nosotros también podemos poner la sabiduría en la enseñanza de la templanza. Esto lo podemos ver en el libro de sabiduría, precisamente en capítulo 8, versículo 7. Dice, amas la justicia, las virtudes son el fruto de sus esfuerzos. Pues ella enseña la templanza y la prudencia, la justicia y la fortaleza. Lo más provechoso para el hombre es la vida. O sea, nosotros ya hemos dicho muchas veces, aquí solamente estamos de paso. Aquí nosotros solamente vamos a vivir cierto tiempo, pero Dios en su infinita palabra, en su mensaje, siempre nos está alertando de las cosas. Ya nos dio por medio de su palabra lo que viene en las apetencias de la carne. Ahorita estamos viendo que nosotros todo esto lo contrarrestamos con la virtud de la templanza. La virtud de la templanza es aquello que nos va a ayudar a someter la carne al espíritu. El espíritu siempre está abogando por nosotros. Siempre está por ahí, dicen, ¿verdad? Tenemos un sexto sentido. No, es el espíritu que mora en nosotros, que siempre nos está alertando. Esto no está bien, esto no le agrada al Señor, no tienes que darte a las comilonas, a las borracheras, abuso de todos los vicios, al alcohol, al tabaco, a la droga, a la prostitución. Todo esto prácticamente lo viene desencadenando la virtud de la templanza. Y como nos decía también el eclesiástico. Vamos a ver lo que nos dice eclesiástico en el capítulo 31 del 12 al 24. Eclesiástico, eclesiástico, ya sabemos, está en el Antiguo Testamento. Que le eclesiástico capítulo 31 versículos del 12 al 24. ¿Ya lo tienes? Ay, perdón, yo busqué este, tengo aquí eclesiástico, es eclesiástico, siracides. También viene en algunos, en algunas versiones, viene siracides. Capítulo 31 versículos del 12 al 24 acerca de la temblanza. Dice, si estás sentado junto a una magnífica mesa, no te quedes con la boca abierta exclamando. No, qué abundancia. Acuérdate que la avidez es un mal. Hay peor criatura que un ojo avido. Por eso, todo lo que veo, todo lo que ve, lo hace llorar. No extiendas la mano a todo lo que ves. No te precipites sobre la bandeja. Piensa que los demás están en la misma situación tuya. Actúa en todo con reflexión. Como lo que se te presenta como un hombre educado y no como un glotón, lo que te haría odioso. Sea el primero en detenerte. Es cuestión de educación. No seas tragón, pues molestarías. Si estás sentado con varias personas, no seas el primero en servirte. Un poco le basta a un hombre bien educado. Una vez en su cama, no le costará respirar. Un estómago liviano produce un sueño sano. Uno se levanta temprano y con la cabeza despejada, en cambio, el insomnio, los vómitos y las diarrias esperan al hombre grotón. Si te has visto obligado a comer mucho, levántate, anda a vomitar al excusado y te sentirás aliviado. Hijo mío, óyeme, no te rías de mis consejos. Al final, al final verás que te decía la verdad. Sé moderado en todo lo que hagas y no tendrás ninguna enfermedad. Cuando el anfitrión hace cosas regiamente, lo felicitan y hablan con razón de él, de su generosidad. Pero si es mezquino, todo el mundo lo criticará y hablará con lujo de detalles de su mezquindad. Palabra de Dios. Bueno, pues ciertamente nos está invitando a que nosotros desarrollemos esta virtud fuerte de la temblanza. nos está diciendo que nosotros nos abstengamos, nos abstengamos de lo placentero, de lo que es pasajero. En este caso, pues claro, nos dirigimos un poquito más a lo que es el alimento. Bueno, también nosotros lo podemos relacionar con todos los vicios, con todos los pecados, con todas las apetencias de la carne que ya vimos, las orgías, las borracheras, la prostitución, el alcohol, las drogas, todo, 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 todo esto son apetencias de la carne. Nosotros, ¿cómo podemos destruir las apetencias de la carne? Pues el espíritu aboga por nosotros. Claro, tenemos la voluntad y la libertad. Por eso es necesario que nosotros luchemos por el don maravilloso de la templanza. Es el que nos va a ayudar a contrarrestar todas esas apetencias de la carne. Dice, implica sobre todo, implica sobriedad y dominio de sí mismo. Ya vemos que nosotros al abstenernos de las apetencias de la carne con la templanza, y con un buen combate espiritual, que ahorita lo vamos a ver un poquito. Vamos a ver primero lo que nos dice la primera carta de San Pedro en el capítulo 2, versículo 11. Dice, queridos, os exhorto a que no, a que como extranjeros y forasteros, os abstengan de las apetencias carnales que combatan contra el alma. Vamos a ver lo que nos dice el combate espiritual. Ya vimos todo acerca de la carne, ahora vamos a ver el combate espiritual. Claro, ya vimos cómo Gálatas nos habla de todas estas apetencias de la carne. Bueno, ¿cómo podemos nosotros hacer un combate espiritual? Más adelantito lo tenemos aquí separadito. Combate espiritual, combate espiritual. Para esto, pues sí necesitamos nosotros tener muy, muy en cuenta que para eso el Señor… Ahora sí que hay un libro que se llama Vicios y virtudes. Entonces nosotros ahí para cada vicio podemos, por ejemplo, para lo que es la adulterio, la infidelidad, la fornicación, pues vemos cómo nosotros podemos también nosotros poner en práctica lo que es la santidad, la pureza, la santidad, la castidad, todo esto. O sea que cada vicio tiene una virtud, nada más es que nosotros busquemos el vicio, que reconozcamos en primer lugar el vicio, la apetencia de la carne o lo que tenemos nosotros dentro y luchemos por lo que es automáticamente lo que es la virtud. Bueno, en este caso de la abstinencia, la abstinencia viene como arraigada en lo que es la templanza y también la templanza nos va a llevar a un combate espiritual si nosotros realmente queremos salir del lugar donde estamos porque nosotros podemos estar viendo los vicios, las virtudes, pero si no tenemos el espíritu de entrega, de confianza, de querer cambiar, de convertirnos, automáticamente, pues aunque nosotros conozcamos o tengamos conocimiento de la virtud contraria a lo que es el vicio, vicios y virtudes, no, pues no va a ser posible. Es como estar diciéndote, te doy el consejo, te quedas sin él, o no sé cómo explicarlo en este punto, es solamente que nosotros querramos. Ahorita nos vamos a ir a un pequeñito corte, no se vayan, esto es ser mujer. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Gracias, gracias por continuar con nosotros aquí en tu programa Ser Mujer. Bueno, como es costumbre, no que no pase desapercibido en nosotros estar promoviendo estos medios de comunicación. Ya sabemos que es importantísimo todas las ofrendas generosas, tanto económicas como espirituales, enfermedades, todo lo que puedes ofrecer, tus horas de trabajo, todo, todo, todo es muy bueno para que estos medios sigan su curso, sigan adelante. También les informamos que hay siempre cuentas, cuentas en Oxxo, Banamex. También tenemos los desayunos Pro Radio, que son cada mes, por lo regular, bueno, no por lo regular, siempre se hacen en el restaurar a la escondida y acuérdate, solamente tienen un costo de 120 pesos. O sea, y nosotros alimentamos nuestra materia, nuestra carne, pero también alimentamos el espíritu. O sea, comemos, le damos comida al cuerpo y también en automático prácticamente siempre hay algún invitado que nos imparte un tema y pues alimentamos también el espíritu. También hay diferentes productos, está la miel, está la moringa, están diferentes medios por los cuales tú puedes colaborar. Tres pesos con cincuenta centavos, cien pesos al mes. Eso hace la diferencia. Con estos cien pesos que tú juntes o que tú, con los cuales tú colaboras cada mes, te haces un amigo coinonía. De verdad, de verdad que el Padre Jeff, en cada mesa que él oficia, automáticamente está pidiendo por tus oraciones, porque pedimos por todos los amigos coinonía, por todos aquellos lectores de la palabra eucarística. Así es de que medios hay, quizás tú tienes mucho, quizás tú tienes poco. Bueno, lo poquito, lo mucho que tengas, dalo, da con generosidad. Pues aquí solamente Dios no se deja ganar en generosidad. Tú das, pero el Señor te da manos llenas. Tú te desprendes, pero el Señor te retribuye abundantemente. Ofrece tus horas de trabajo, ofrece tus dolencias, tus enfermedades. Si estás prostrado en una cama, puedes ofrecer una hora santa, un rosario, la sagrada eucaristía. Puedes ofrecer tantas cosas y también tus problemas, tus pecados. Todo, todo lo que puedas, ofrécelo por estos medios de comunicación. Y en automático vas a ver cómo esto va a seguir adelante, porque esta es obra de Dios. Claro, las obras de Dios, pues siempre, siempre llevan un curso y siempre llevan un esfuerzo. Pues esforcémonos para que todo esto siga adelante. Vamos a ver nosotros aquí, poquito a poquito, cómo podemos hacer un combate, combate espiritual. Ya lo tenía separado, pero se me movió un poquito, pero ahorita lo encontramos. Combate espiritual. Si no lo encontramos, vamos a seguir adelante con nuestro tema para no entretenernos mucho. Pero acuérdate lo que nos dice siempre la Palabra de Dios en el Libro de los Efesios. Que nosotros no nos enfrentamos con seres de carne y huesos, de carne y huesos. Nosotros nos estamos enfrentando a seres sobrenaturales que dominan este mundo, este tiempo, los tiempos modernos. Todos nosotros solamente lo podemos vencer por medio de la Palabra de Dios, haciendo oración, frecuentando los sacramentos. En este caso, la Eucaristía, la sagrada, la reconciliación con Dios y todos estos medios poniendo en práctica todos, todos lo que es las virtudes de cada vicio. Entonces, haciendo esa lucha, este es el combate espiritual. También implica sobriedad y dominio de sí mismo para que nosotros podamos hacer ese combate. Nos dice la primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 5, versículo 8. Dicen nosotros, por el contrario, que somos del día, seamos sobrios. Revistámonos de la coraza, de la fe y de la caridad. Con el yelmo de la esperanza, de la salvación. Palabra de Dios. Tito 2.6 dice también, exhorta igualmente a los jóvenes para que sean sensatos en todo. Y así, prácticamente estamos haciendo nosotros un combate espiritual. También podemos ver un ejemplo muy palpable acerca de la abstinencia de los alimentos. Ya veíamos cómo nos proveía de cierto conocimiento el libro del Éxodo, de, sí, Éxodo, perdón, perdón, Eclesiástico, Siracides, cómo nosotros debemos alejarnos de las comilonas, de las borracheras, de todos los vicios. Bueno, vamos a ver ahora lo que nos dice el libro de Daniel en el capítulo 1, versículos 8. Dice Daniel, que tenía el propósito de no contaminarse, compartiendo los manjares del rey, y el vino de su mesa, suplicó al jefe de los cenucos que le ahorrara esta contaminación. Dios concedió a Daniel ayer favor y gracia ante el jefe de los cenucos. Pero el jefe de los cenucos dijo a Daniel, temo al rey, mi señor. Él ha asignado vuestra comida y vuestra bebida, y si llega a ver vuestro rostro más y lentos que los de los jóvenes de vuestra edad, expondría mi cabeza a los ojos del rey. Daniel dijo entonces al guardia, a quien el jefe de los cenucos había confiado el cuidado de Daniel, Ananías, Misael y Azarias, pon a prueba, te ruego a tus siervos, durante diez días, décenos a comer legumbres y de beber agua. Después, puedes comparar nuestro aspecto con el de los jóvenes que comen manjares del rey, y hacer con tus siervos, con arreglo a lo que hayas visto. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Bueno, pues ya vemos cómo Daniel fue reclutado por el rey Nabucodonosor, con Cedra, Misa, perdón, con Misael y Azarias. Entonces, en automático vemos cómo el rey les manda que sean alimentados, igual que a todos los jóvenes de, por así decirlo, hacían un reclutamiento de jóvenes. Entonces, por lógica, para prepararlos para pelear, pues primero se les tiene que invertir, se les tiene que dar alimento, se les tiene que dar entrenamiento. Bueno, entonces, todos los manjares del rey eran para estos jóvenes, tenían que alimentarse, tenían que beber, pues para estar fuertes, fortachones, ¿verdad? Hay muchos, nosotros pensamos que estar fortachón, que comer de todo, que darnos esas comilonas, ya con eso la vamos a hacer, ¿no? Dice en este caso Daniel, ponnos a prueba, danos a nosotros tres, a nosotros, a Diena, a Misael y a Azarias, a mi Daniel, legumbres y de beber, danos agua. Y vas a ver cómo nosotros vamos a tener más fuerza de lucha, de ejercicio, de voluntad, que todos aquellos que están compartiendo los manjares del rey. Bueno, lo hicieron, más adelante nos dice el libro, el libro de Daniel en la continuación, lo hizo el jefe, en este caso que estaba al tanto de los cenucos, de todos estos jóvenes reclutados, y pues así, así. Dice, no comí alimento sabroso, ni carne, ni vino, entraron en mi boca, ni me ungí hasta el término de estas tres semanas. Como ya lo ven cuando le hacen su estudio, vamos a ponerlo, y ya ven que él no se alimentó de las cosas sabrosas, no tomó vino, sino que su alimento fue legumbres, fue el agua, y estaba mucho más fortalecido, y tenía mayor, ahora sí que para hacer su desplace en cuanto persona humana, que todos aquellos que fueron alimentados con los manjares. Inclusive, la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 3, versículo 4, dice que Juan tenía un vestido de pelos de camello, con un cinturón de cuero a sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. O sea, no necesitamos nosotros estar comiendo papitas, estar comiendo pan, galletas, jugos, sodas, todo esto que embriagan, que envenenan la carne, sino más bien someternos, someter la carne, primero en la abstinencia, en la abstinencia, en primer lugar, para eso se promulga el ayuno. Cuando nosotros mortificamos la carne con lo que es el ayuno, el ayuno viene en diferentes facetas, ya sabemos que podemos hacer medio ayuno, ayuno completo, ayunar de diferentes formas, más hay gente que ayuna, que ayuna, que desayuna en la mañana, pero ya no vuelve a probar comida durante todo el día. Eso es un ayuno. Está el ayuno de pan y agua. Hay gente que nada más se la vive comiendo pedazos de pan, no, 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 hasta, vamos a ser crueles, no hasta atragantarse y estar, tome y tome agua, no sé, algo templado, algo a forma de la templanza y hay ayuno que hay gente que no desayuna o que desayuna solamente un café, un pan, una avenida, un atolito y después desayuna o come hasta mediodía o hasta las seis de la tarde. Esos son ayunos, medios ayunos, pero el chiste es que nosotros mortifiquemos un poquito la carne, que es lo que nos va a ayudar a que nosotros fortalezcamos el espíritu y así, ya reconociendo nosotros todo lo que proviene de la carne, vamos a tener la abstinencia, o sea, vamos a practicar el don de la templanza y automáticamente ya nosotros al abstenernos podemos hacer parte de nuestra vida este maravilloso tema. Vamos a tener que tomar un pequeñito corte, no se vayan, esto es ser mujer, pero enseguida volvemos. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Gracias, gracias por continuar con nosotros aquí en tu programa Ser Mujer. Bueno, ya el tiempo nos apremia, vamos a ir aterrizando este tema de la abstinencia un poquito más propio para este tiempo de cuaresma. Ya es próxima la Semana Santa, la Semana Mayor. Empezamos con este próximo domingo 20 de marzo con el Domingo de Ramos y así sucesivamente, lunes, martes, miércoles santo, ya sabemos. Después sigue lo que es el jueves con la institución de la Eucaristía, la última cena, el lavatorio de los pies. Después el viernes viene el tradicional viacrucis, que es más saludable nosotros vivir la hora de la pasión, que es a las 3 de la tarde, la adoración a la cruz. Después viene seguido con el sábado de gloria, o sea, estamos hablando ya del triduo pascual. Y después ya con el sábado de gloria, que es la Sagrada Eucaristía, el fuego nuevo, que por lo regular se hace la misa en la noche, hay parroquias o lugares donde lo hacen de medianoche. Bueno, eso es ya el gusto del párroco, del sacerdote que esté a cargo de la comunidad. Y después de ahí, pues ya estamos viviendo o celebrando nosotros el Domingo de Pascua, el Domingo de Resurrección, donde vimos cómo todo, todo este recorrido dio Dios, nuestro Señor Jesucristo, para dar su vida en rescate por cada uno de nosotros. Bueno, ya nosotros al vivir el triduo pascual, pues ya cumplimos con uno de los mandamientos, que es también santificar las fiestas y fiestas de guardar. Bueno, esta es una de ellas que viene ya estipulada, es parte de los mandamientos que nosotros los cristianos debemos de conocer. Ya sabemos el primero, amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, mente. Y claro, ahí viene también adherido y a tu prójimo como a sí mismo. El segundo, pues ya sabemos que es, no tomarás el nombre de Dios en falso. Y al tercero, santificar a las fiestas. Y así nosotros, ya cuando estamos nosotros tratando de llevar a cabo los mandamientos, la ley del Señor en nuestra vida, porque viene grabada en la palma de nuestra mano, en la mente y en el corazón, pues prácticamente le damos apertura, que nosotros, se desglose en nosotros las virtudes necesarias para cada pecado, para cada vicio o para cada error que nosotros cometemos. Bueno, estábamos hablando un poquito de cómo nosotros nos podemos abstener. En primer lugar, promovíamos un poquito lo que es el ayuno, el alimentar la carne, la materia, porque somos bien dados a la carne. Somos bien dados a la carne. Veíamos el ejemplo de Daniel y los otros dos jóvenes, los cuales fueron, poquito a poquito, fueron ellos desprendiéndose de los manjares que había en la mesa. Ellos decidieron alimentarse solamente con verduras y agua. Y pues claro, estaban más fortalecidos que aquellos que bebieron, que comieron, que se dieron sus comilonas. Bueno, también un ejemplo acerca de la abstinencia, pues vemos el ejemplo de Juan el Bautista, que él habitaba en el desierto y no tenía cosa alguna, solamente su manto de piel de camello, y su alimento eran las langostas y miel silvestre. También nos dice el capítulo 4 de San Mateo, versículo 1, dice, entonces Jesús fue conducido por el espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de hacer un ayuno de 40 días y 40 noches, sintió hambre. Y pues ya vemos más adelante todo, todo lo que le ofrecía el enemigo, ya cuando uno está de veras necesitado, ¿verdad? Sintió hambre. Entonces, que él fue la primera tentación que Jesús recibió en el desierto. Pues si eres el hijo de Dios, pues haz que esas piedras se conviertan en pan. Bueno, Señor, Jesús rebate con la misma palabra, ¿verdad? El enemigo le estaba hablando con la palabra de Dios y el mismo Jesús le rebate con la palabra de Dios. Está escrito que no solo de pan vive el hombre. Y así pues le fue presentando diferentes tentaciones. También le invitaba porque ya desde el desierto sentía la agonía, ya sabía que iba a entregar su vida, su divinidad, iba a llevar una muerte pesada. Entonces, él le dijo, detente, si tú te apostras y me adoras, pues todo lo que ves a tu alrededor será tuyo. Sí, sí, ya sabemos que el que gobierna este mundo es el enemigo, ¿verdad? El enemigo de Dios, el diablo, Satanás. Bueno, pues también Jesús le vuelve a revertir con la palabra de Dios. Está escrito al Señor, tu Dios solo adorarás y a él rendirás culto. No te postrarás ante nadie, solamente hasta la presencia de Dios. Bueno, ya por último, ya ve que no cae Jesús, pues ya le dice, bueno, este, está escrito que tu pie no tropezará en piedra alguna. Entonces, ¿por qué no te lanzas de aquí? Van a venir los ángeles y te acacharán. Apártate de mí, Satanás, porque está escrito, no tentarás al Señor, tu Dios, porque Dios es un solo Señor y así nosotros tenemos que hacer ese combate espiritual. Nosotros debemos de abstenerse, abstenernos de las obras de la carne, usar siempre la virtud de la templanza, hacer el combate espiritual y sucesivamente estar nosotros en comunión con el Señor. ¿Cómo vamos a estar en comunión con el Señor? Haciendo oración, practicando las obras de misericordia muy buenas y siempre nosotros frecuentar los sacramentos. En este caso, la Sagrada Eucaristía y la reconciliación con el Señor. Vamos a ver lo que nos dice Lucas en el capítulo 2, versículo 37. Y permaneció viuda hasta los 84 años y no se apartaba del templo sirviendo a Dios noche y día en ayuno y en oración. Por eso te decía, el ayuno, la mortificación de la carne, la oración y los sacramentos. Esta pericopa del Evangelio de San Lucas nos está hablando de la profetiza Ana, que no se apartaba, ella era viuda, la señora ya estaba grande, pero ella no se apartaba del templo con ayunos y oraciones. Acuérdense que en ese tiempo del anciano Simeón y esta profetiza Ana, pues esperaba la liberación, la redención, se esperaba la venida del Mesías. Pues ella no se apartaba del templo con ayuno y con oración. Hechos en el capítulo 13, versículo 2, dice que mientras estaban celebrando el culto del Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, sepárenme ya a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Bueno, pues con todo esto que nosotros hemos leído o estamos compartiendo, podemos ver cómo podemos hacer un combate espiritual, como nosotros al abstenernos de ciertas cosas, costumbres, pecados, vicios y poner en práctica las virtudes, en este caso más fuerte la templanza, podemos automáticamente vivir mejor como hijos de Dios, como ahora sí con la dignidad de la persona humana. Bueno, abstenerse es para no escandalizar a los débiles. Romanos 14, 20 nos dice, no vayas a destruir la obra de Dios por el alimento. Todo es puro ciertamente, pero es malo comer dando escándalos. Lo bueno es no comer carne, ni beber vino, ni hacer cosa que sea para tu hermano ocasión de caída, tropiezo o debilidad. Palabra de Dios. Romanos 14, 20. Entonces nos está invitando siempre el Señor a que nosotros nos acojamos a Él, nos dejemos llevar por su bendita mano. El Señor es un Dios lleno de amor, de providencia, siempre nos está llenando de su amor, de su paz. Vamos a ir concluyendo, ya vimos cómo nosotros tenemos que practicar la abstenencia, vamos a pedirle la gracia al Señor, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En estos momentos, Señor, yo someto mi carne, toda lujuria, impureza, soberbia, envidia, infidelidad, adulterio, fornicación, malos deseos, malos pensamientos, mentira, codicia, avaricia, miedo, temor, cobardía, falsedad, hipocresía, falsa humildad, irreligiosidad, crítica, chisne, magia, hechicería, control mental, trascendental, lectura del tarot, de las cartas, del café, de los horóscopos, la guija, alcohol, trabajo, drogas, prostitución, homicidio, suicidio, deseo de muerte, todo esto queda atado y amordazado, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, por el poder de su cruz, de sus llagas, y de su sangre preciosa, y yo me declaro libre porque soy hijo de Dios, porque Jesús dio su sangre por mí en la cruz, lava, limpia, purifica, santifica, libera mi corazón, Señor, hazme una criatura nueva, yo necesito de ti, gracias, Señor, por permitirme estar aquí, por este programa de ser mujer, por este espacio, por estos medios de comunicación, gracias, Señor, también por este tema, bendice y purifica nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros sentidos, todo, Señor, te entregamos toda obra, Señor, todo trabajo de nuestras manos, cada paso que damos, todo lo que vamos a hacer y lo que nos va a pasar, los lugares donde vamos a estar, los caminos que vamos a recorrer, y las personas con las cuales vamos a tener contacto, Señor, para que tu nombre siempre sea glorificado, en medio de mi nada, Señor, porque yo soy nada ante tu grandeza, siervo inútil soy, no hago más que lo que tengo que hacer, por eso te rindo la honra, la gloria, el poder y la alabanza, Señor, te consagro estos medios de comunicación, en esta estación de radio, a todos los radioescuchas, y a todos aquellos que están escuchando, ser mujer, bendice sus vidas, bendice su caminar, y todo, todo lo que haya a su alrededor, mamita María, acompáñanos y cúbrenos con tu manto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, muchas gracias, Dios les bendiga, esto fue, ser mujer, gracias por habernos acompañado, en esta emisión, y recuerda, mujer, tenemos un gran compromiso, con Dios, nosotras debemos ser, esa gran mujer, que hay detrás, de un gran hombre, el ser mujer, es algo que se gana, y por lo que hay que trabajar, todos los días, siéntete orgullosa, por el papel tan importante, que Dios te asignó, ser mujer, es ser fuerte, hasta la próxima, cada latino Señor, desde mi corazón, sea un renomar, esta ofrenda, cada latino Señor,